El mar del chilojo quiere bailar Quiere bailar el mar del chilojo Quiere bailar el mar del chilojo El mar del chilojo quiere bailar Quiere bailar pero no la deja Quiere bailar el mar del chilojo 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Azúcar! A la derecha, a la izquierda En los ojos, arriba En el pecho, alante ¡Ah! ¡Azúcar! ¡Sentimiento! ¡Ah! ¡Pensa bien! ¡Pensa bien! ¡Pensa bien! ¡Pensa bien! ¡Pensa bien! ¿Qué es el Neonrón Riese? Gracias.